¡Claro que sí! ¿Cómo no? Continuamos, continuuamos, continuuamos, continuuamos en esta tarde, deliciosa tarde, fin de semana, a nombre de Super Cuantos del Cauca Onda, estamos en este día deliciosa, haciendo la invitación especial para que usted se pegue la vueltica al día de hoy, porque estamos regalando hoy casco certificado, bien chévere, bien bacano, en la compra de la CD790, en Viciado Repsol, y se lleva usted totalmente gratis, adicional a eso, la matrícula, así que lo estamos invitando para que se acerque el día de hoy, y aproveche esta promoción, aplica para modelos 2019, 2020 y 2021, y también tenemos el día de hoy regalo especial en la Dream 210, la motocicleta para que usted trabaje en ella, una motocicleta económica, precio económico para hacerle mantenimiento, y se la puede llevar el día de hoy, con regalo de 100 mil pesos, de super aspecto, y adicional a eso también le vamos a regalar la matrícula, así que bien, pues, a ponerse las pilas, aproveche, en esta mañana, deliciosa, en este día, rico, sabroso, en esta tarde, a nombre de Onda, haga parte de la familia de la Laura, véngase por acá con nosotros, ya tenemos la una de la tarde con 23 minutos, y estamos ready, estamos activos, y seguimos, 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 no se olvide que tenemos para usted el sistema de crédito fácil, y rápido, a través de Siste Crédito, en esta tarde, en este caso, si usted quiere tener un casco certificado, quiere llevarse usted la alarma para su moto, necesita de pronto repuestos, hacerle mantenimiento a su moto, pero no tiene el dinero para hacerlo, no se olvide que Onda, cuenta con una plataforma que se llama Siste Crédito, donde usted puede llevarse hasta por un millón de pesos, lo que necesite, y pagarlo a crédito, así que lo estamos invitando, venga, en este día delicioso, a nombre de Onda, estamos felices, estamos activos, seguimos, 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 seguimos en onda.